Hemos encontrado estos escaparates en las calles de Estocolmo, cada uno de los cinco ganadores Los suecos, Montsernero, Lorin, Charlotte Nilsson, Carola y el ventilador Los jefres y sus zapatillas doradas Y... agua Nos acabamos de llegar para Eurovillage Os vamos a enseñar vídeos muy cortitos de los diferentes espacios que la componen Este espacio estadio no solo es Eurovillage, sino que tiene un montón de espacios, pares, de razas, rincones culturales, conciertos Y en definitiva es un lugar, pues, multifuncional y un montón de actividades Vamos a dar una vueltecita Detrás se encuentran detalles de museos, promocionales Al fondo están los granos escenarios Y aquí los panos públicos, los panos públicos Un montón de cantantes invitados y artistas locales Aquí podéis ver el Skyline Es una atracción que sube por un montón de metros Y desde la que se puede ver toda la ciudad Y como veis está esto ya llenito de gente Nos vamos a preparar y nos vamos para el Eurovillage